¿Qué tal amigos? Una vez más aquí en tu canal de China para ti. Ahora subimos este video para que puedas ver los modelos de pelotas con los que contamos para este día del niño o para algún evento, festejar, alguna fiesta. Excelentes productos para regalar o para amenizarlos. Contamos con pelotas de agarradera, como es que son las brincolinas, que vienen con una figura de costado. Pueden ser animalitos, figuras didácticas, emojis o alusivos a unicornios. Los tenemos disponibles en color rosa, azul, amarillo y verde. También tenemos esta de acá que es la pelotana clásica, la del número 8. Esta mide 20 centímetros de diámetro y está bien con decorados de dinosaurios, dragones o unicornios. Las tenemos disponibles así en tonos aperlados, con difuminaciones de costado, que es por ejemplo esta azul, que es azul de un costado, del otro también, y ya un poquitito más difuminado en el centro. Así son los modelos de estas pelotas. Todas vienen con figuras diferentes, estampados diferentes de unicornios, dragones o dinosaurios. Excelente producto ahorita para regalar para el día del niño. Si haces algún evento, si trabajas para una escuela, si eres parte de un municipio y tienes que regalar juguetes, la pelota es un excelente juguete. Esa sí lo juegan los niños, se divierten mucho con ellas. En este caso este modelo no utiliza el pivote, el tapón, no lo utiliza, se infla con válvula. Y una vez que se infla, se infla en automático. Así que si las llevas desinfladas, no hay ningún problema, las inflas muy rápido y fácil. Y cualquiera de esas las tenemos disponibles en sucursales, en la ciudad de Puebla. Y para envío al Reservo de la República las tenemos disponibles para envío en vía DHL o vía FedEx. Recuerda que manejamos precios de mayoreo y menudeo. Por ejemplo, esta pelota que es la clásica, la que más buscan. Por lo económico también, obviamente, porque realmente sí es algo muy útil para los niños. En este caso esta la tenemos a $7 pesos de mayoreo. La cantidad que necesiten también influye en el precio. Este precio es hasta 300 piezas. Si necesitas una cantidad mayor, el precio baja. Son centavos que bajan, pero evidentemente ya con una cantidad mayor ya se ve reflejado el ahorro. Recuerda, manejamos precios de mayoreo y menudeo. Cualquier duda puedes contactarnos vía nuestras redes sociales, vía Facebook como TheChinaParaTi. O en YouTube como TheChinaParaTi. Además en Facebook contamos con nuestra fanpage. Y puedes contactarnos vía nuestra fanpage. O en su caso puedes contactarnos vía Messenger o Whatsapp también en las publicaciones que realizamos. Dejamos el enlace para Whatsapp. Recuerda, si te gustó este video regálanos un like, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para recibir avisos de productos nuevos que están por llegar. Y recuerda, en tu canal de ChinaParaTi solamente tenemos los mejores productos al mejor precio. Adiós. 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 Adiós.